Bueno, ya conocéis todos a mi querida Inma porque es como un angelito que entra en mi casa ella ha decidido que mis bolsos valen cestas y yo le pregunto por qué Sí, efectivamente pues mira, tú tenías muchos bolsos de mano de cenitas de salir, de meter en un bolso y entonces estos bolsos siempre tienen difícil solución, porque o los tienes todos apilados y entonces no los ves o esparcidos por los armarios y entonces ponerlos en cestas se hace una escalerita y entonces los ves todos perfectamente Vale, ¿dónde podemos encontrar estas cestas tan ideales? Pues las hay en el corte inglés hay ideales, las puedes encontrar en Ikea estas en concreto son de Zara Home Pues buenísimo, ha quedado ideal